Música Sacristán, muy picaro, luchó a la torre a revivirán Y se encontró casualidad con su vecina la devota soledad Y qué pasó, no pasó nada, que las campanas se le echaron a doblar Y qué pasó, no lo natural, tilingi, 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 tilingi Y qué pasó, y qué pasó, no pasó nada, que las campanas se le echaron a doblar, y qué pasó, lo natural, tiling, 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 tiling.